Todavía había bastante experiencia en el equipo y no creo que nos faltaba, claro, nos faltaba un jugador como Leo, porque marca diferencia ya durante muchos años, pero una vez más, que la sensación es que, y me cansa a mí mismo, decirte la sensación que, ¿cómo es posible que no hemos ganado? Yo creo que tampoco es tan complicado, hemos creado bastantes oportunidades, fallamos un penalti y regalamos un gol, el único chute a portería que ellos han tenido, entonces hay muchas cosas en contra.